Que voy a traer a la gente. Yo he contestado a todo lo que tenía que hacer. O sea, a contestar, perdón. ¿No tienes miedo que él siga contando las cosas? Rafa Mora también. No, pues me quita el hambre, no me quita el hambre. No te quita el hambre, ¿no? No me quita el hambre. Y tú desmientes esa información, ¿no? Que tú no has tenido una relación sexual con él. Ya lo he desmentido. Él insiste en que sí, que no miente, ¿eh? Gloria. En sus sueños igual. Ah, en sus sueños. Vamos, vamos. Pero no vas a encontrar a nadie por aquí, ¿ahora? No olvides a la gente. Pues en sus casas, haciendo amor. Él dice que sí ha habido. Gloria no tiene miedo, se cabrea con el tema. Inclusive, se nota verdad cuando habla, ¿eh? ¿Perdón? Cuando él lo ha contado, se nota muy seguro contando. Ah, luego dices que no nos dices nada, ¿eh? He dicho que lo veía muy seguro hablándolo, contándolo. Daba datos de que David ha llorado en un cuarto de baño. Lo pasáis día no he hecho juntos esa noche. Bueno, volvemos a la tienda, ¿eh? Oh, qué frío. Luego Ana María también ha opinado del museo. Ay, llevan el plato. Hay más gente sin velas que los tambores. Dice que no la ha extrañado, Gloria, que no os acordáis de ella. Porque eso quiere decir que nunca ha existido. Eso ha dicho todo el provecho. Y se le ha sorprendido lo de tu teléfono móvil porque tú manejas muy bien la telefonía, lo que son los teléfonos. Sí. Eso ha dicho. ¿He sido operadora o algo o qué? Eso ha dicho, no sé. A lo mejor en otra vida. A lo mejor en otra vida fui operadora. Dice eso, que le sorprende que no recuerdes las claves. O lo bien que se te dan los móviles. Ah, ¿sí? Sí. ¿Y a ella que se le da bien? Pregunto, ¿eh? No lo sé. No sé. Pues está en un plato de televisión, también hace diseño. Eso se le da bien, ¿no? Genial. ¿Te ha molestado? Ay, no, es que me estoy congelando, de verdad. No la vimos las puertas, ¿no? ¿El qué, perdón? La museo no la vimos las puertas, ¿no? Todo el mundo estaba invitado. Hola, adiós. Hostia, ¿os queréis pasar a la tienda? Ahí, chorizo. Ah, es verdad. ¿Queréis un poquito más? Gracias, adiós. Hasta luego. ¿Ves? Gente maravillosa todavía queda. Estoy segura y confío en que un poquito de la sociedad hay buena gente. Vale, gracias. Hola, chicos. Mirad, que nos vean. Sergio, por favor. Buen jamón, ¿eh? Y arte. Aquí, a la izquierda, el número 92. 39, ¿eh? No, esto es 39. ¿Y el jamón bueno? En el 92. No, esto es 39. No, esto es 30 años. No, a la izquierda. No, esto es 31. No, lo sé.